Vivimos en un mundo maravilloso, de paisajes espectaculares, de innumerables sabores, de olores sin igual, un mundo tridimensional donde lo material nos rodea y es parte principal de nuestro ser. La muerte, derecho que adquirimos al momento de nuestra concepción, es algo inevitable. Este canal está dedicado especialmente a mencionar a las personas que han saltado a la cuarta dimensión y que su partida nos consterna y aflige. Suscríbete y obten información de primera mano de aquellos seres que han tomado la delantera y han saltado una dimensión desconocida. Bienvenidos.